Y nos vamos hasta el municipio de Jaltipan de Morelos, Veracruz, donde el DIF estuvo realizando trabajos con adultos mayores. El desarrollo integral de la familia DIF del municipio de Jaltipan, Veracruz, lleva a cabo las terapias grupales motivacional dirigidas hacia los adultos mayores. Esto con el objetivo principal de que este grupo de abuelitas sepan desarrollar su mentalidad con los juegos de Dama China, Dominó y otros, para que así se diviertan en esta dinámica que las relaja en sus actividades. Más que nada solamente es sección de lunes, terapia grupal, es lo que hacemos con adulto mayor. Ahorita, como vieron, observaron, estamos con estos juegos de ajedrez, de dominó, de damas chinas. ¿Para qué? Para que ellos vayan despertando, vayan sabiendo cómo contar, sus neuronas se vayan poniendo más activas. Por el lado también de la cuestión de las matemáticas, también se vayan activando. Para eso les sirven al adulto mayor este tipo de juegos.